No he dejado de imaginarme Más tú y yo desisté en un baile Yo quiero poder disfrutarte Y yeh, como la última vez Tus besos me matan La noche me atrapa Y era como una gata Y es lo que te gusta de mí Tus besos me matan La noche me atrapa Y era como una gata Y eso es lo que quiero de ti Solo tú y yo y la luna Tú y yo y la luna Solo tú y yo y la luna Hasta que salga el sol Tú y yo y la luna Tú y yo y la luna Solo tú y yo y la luna Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Quiero perder más contigo Dime si te vas conmigo Baby, por ti que yo vivo Junto contra el enemigo No hay que no pare Tú y yo en el party Junto en un Ferrari La sensación de los lugares Cada estrella y fugaz Tú eres mi deseo Lléveme contigo Con el tema de Romeo Dices que me quieres Como yo te quiero Si me metes no lo sé Yo siempre te creo Cada vez que yo te veo Me enamoro más Eres tú la droga Que me gusta más, más Por ti yo voy A donde nadie va De mano contigo Por la eternidad Solo tú y yo y la luna Tú y yo y la luna Solo tú y yo y la luna Hasta que salga el sol Tú y yo y la luna Tú y yo y la luna Solo tú y yo y la luna Hasta que salga el sol Yo, J-Man Costi Forza Wow Lidia Bublé Obligao Costi Forza Papi Baby Tú tranquila Vamos Solo tú y yo y la luna Tú y yo y la luna Solo tú y yo y la luna Hasta que salga el sol Tú y yo y la luna Tú y yo y la luna Solo tú y yo y la luna Hasta que salga el sol Tú y yo Hasta que salga el sol Tú y yo y la luna 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 Tú y la luna Tú y la luna ¡Gracias!